Buenas a todos, me llamo Stindo Menech y soy el ponente sobre la charla de Magic Record. En primer lugar, me gustaría dar gracias a la organización por el trato recibido y por la invitación a poder realizar la charla. Y nada, vamos a ver un poco sobre la herramienta que desarrollé ahora ya un año y medio o algo así. Y nada, aquí tenemos la tabla de contenidos con todo lo que vamos a ver en esta pequeña charla. Primero un poco de información sobre mí para que me conozcáis más. Luego, qué es Magic Record, para qué sirve, algunas de sus características. Luego veremos un poco sobre el proyecto, la historia que tiene, de dónde nació el proyecto, hacia dónde va, etc. Luego veremos cómo se instala la herramienta, que es muy fácil, el proceso de configuración. Y finalmente veremos los módulos, que es decir, las funcionalidades que tiene la aplicación, el escaneo activo, pasivo, la búsqueda de vulnerabilidades, etc. Y finalmente veremos una demo sobre el laboratorio de prácticas que tiene Acunetics, que supongo que la mayoría conoceréis ya, simplemente para mostrar cómo funciona un poco la herramienta. Entonces, en primer lugar me voy a presentar. Me llamo Gustino Menech, soy de España, tengo 25 años. Estoy graduado en Ingeniería Informática y actualmente trabajo como ingeniero ciberseguridad red team en una empresa de ciberseguridad en Valencia. Y también soy profesor de un FP de ciberseguridad que implantaron en España a la UNAI. Concretamente la asignatura puesta en producción segura, que está un poco enfocada, como dice el nombre, a conocer las distintas vulnerabilidades que existen, cómo mitigarlas y sobre todo a tener en cuenta a la hora de desarrollar aplicaciones. También soy BookBounty Researcher y amante de la ciberseguridad. Ahí abajo podéis encontrar mis redes sociales por si queréis mandarme algún mensaje o queréis contactar conmigo. En las redes sociales me podéis encontrar como Robotshell. Y nada, esto hemos visto un poco sobre mí y vamos a empezar ya a lo importante que es sobre la herramienta. ¿Qué es Magic Recon? Magic Recon básicamente es un escribe escrito en ser, que está enfocado a maximizar el proceso de reconocimiento y recolección de datos de un objetivo y la búsqueda de vulnerabilidades. Es decir, que de forma fácil podamos obtener la máxima cantidad de información sobre un objetivo, así como la búsqueda de vulnerabilidades. ¿Por qué destaca Magic Recon? A mi opinión destaca porque es una herramienta rápida, simple y efectiva. Da resultados muy buenos, lo he estado probando ya desde que la estoy desarrollando y antes de que os lo estéis preguntando he encontrado varios bugs que he reportado. La mayoría sí que han sido fugaz de información, pero se han encontrado también cross-site de scripting, algún subdomen de takeover, etcétera, ¿vale? Da buenos resultados. En fin, pasamos a la siguiente diapositiva que vamos a conocer un poco sobre el proyecto. Bueno, ahí en la pantalla que es a la izquierda podéis ver el menú de ayuda que tiene la herramienta. Y nada, voy a hablar un poco sobre el proyecto. Magic Recon nació en el contexto de la búsqueda de vulnerabilidades para BookBounty, pero también se puede utilizar en procesos de pentesting. ¿Vale? Cuando yo empecé en el mundo del BookBounty, cuando empezaba un proyecto nuevo, con un programa nuevo, siempre realizaba los mismos pasos, ¿no? Es decir, cada uno tiene su propia metodología, pero casi todos partimos de la misma, ¿no? Primero un reconocimiento sobre el objetivo, luego la búsqueda de vulnerabilidades, etcétera, ¿no? Entonces mi idea fue crearme para mí mi propio script que facilitara esto, ¿no? Yo siempre tenía usado las mismas herramientas, ¿no? A la hora de realizar, por ejemplo, una nominación de subdominios por lo que usaba Subfinder, etcétera, ¿no? Y finalmente lo que hice fue crear un script agrupándolo todo para que fuera más fácil. Es decir, para que yo pudiera lanzar el script, ir a por un café, volver y tener resultados. Resultados que pudiera modificar, que pudiera consultar en cualquier momento. Es por eso que la herramienta en todo momento, todas las salidas de las diferentes herramientas que implementa, se guardan en varios formatos, ¿vale? De momento, casi todas están en TXT, algunas soportan JSON y otras CSV, ¿vale? Esto, si han traído al repositorio, podréis ver que al final de todo sale una lista de cosas para hacer. Es decir, la herramienta está en constante evolución. Yo voy modificándola, arreglando errores, optimizándola, incluso añadiendo alguna herramienta nueva, así veo que puede funcionar bien. Y tenéis ahí una pequeñita lista de cosas que hay para hacer. Pues de gracia y por el trabajo, como estoy bastante ocupado, no le puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría a la herramienta y al mundo del BookBounty, pero bueno, en los ratos libres se lo dedico, ¿vale? Actualmente está por la versión 3.0, ¿vale? La diferencia de la 2.0 que había antes, pues antes tenía un menú interactivo, ahora la herramienta, esto da por parámetros, porque sí es más fácil de utilizar y se podría incluso implementar en cualquier otra escribo, cualquier otra herramienta. Ahora lo veremos, pero la herramienta básicamente tiene tres ficheros fundamentales, que el primero es el propio script del Magic Recon, luego tenemos el script de instalación y finalmente tenemos el fichero de configuración, que esto lo veremos ahora. Bueno, como veis ahí, la herramienta tiene tres tipos de target, podemos introducir primero un dominio normal, es decir, podemos poner cualquier dominio que queramos, luego ponemos un webcarddomain, es decir, si ponemos leionw y le ponemos un dominio, la herramienta lo que haga es buscar todos esos subdominios sobre el dominio que hemos introducido y luego uno a uno, pues acorde al modo que hemos seleccionado por ir haciendo X cosas, ¿vale? y también podemos poner un fichero de texto con diferentes dominios. Diferentes modos, los veremos luego, pero los digo yo ya para que os vayan sonando. Primero tenemos el modo all, es decir, hacer un escaneo pasivo activo y una búsqueda vulnerabilidades sobre el objetivo, es decir, todos los módulos que hay. Luego tenemos el pasivo, es decir, con una serie de herramientas, realizar un escaneo pasivo sobre el objetivo, también conocido como Synth. Luego tenemos el escaneo activo, ¿vale? Aquí ya estamos hablando de realizar un escaneo de puertos utilizando el map o realizar un escaneo de directorios y ficheros con DIRSET, etcétera, ¿vale? Luego tenemos el modo record, es decir, realizar el escaneo activo y pasivo. Luego tenemos el modo vulnerabilidades, es decir, buscar vulnerabilidades, vulnerabilidades conocidas. Tenemos, voy a decirlo de memoria, bueno, luego lo volvemos que está ya más claro, pero tenemos, primero miramos las cabeceras, miramos si es vulnerable a un subdomain takeover, vemos si es vulnerable a calls, cross-site scripting o perro de direct, SQL Injection y varias más que ahora de memoria no me acuerdo, pero bueno, luego lo vemos, ¿vale? Y finalmente tenemos ya el modo Massive Recon, ¿vale? Este Recon, este modo está pensado para tener un servidor de Azure, Amazon o DigitalOcean, meter el script, poner el modo masivo y ejecutarlo, ¿vale? El modo masivo básicamente lo que hace es cada X segundos, lo que nosotros introduzcamos en el fichero de configuración, por ejemplo, podemos poner cada tres horas, ¿vale? Pues cada tres horas el script lo que hará es realizar un escaneo de subdominio sobre el dominio introducido, comprobar cuáles de los subdominios están vivos y buscar vulnerabilidades, todo esto enviándolos con Notify a lo que configuremos, es decir, podemos recibir las alertas en Discord, Telegram y Slack, ¿vale? Este modo se puso bastante de moda ahora un par de meses y actualmente lo usa mucha gente, ¿no? Tener constantemente escaneando subdominio en busca de vulnerabilidades y que les avise, pero bueno, en programas privados esto puede ser bastante útil siempre que tengan un willcard que podamos utilizar el modo, ¿vale? Y nada, esto es un poco la herramienta, la historia y vamos a ver, bueno, esto no lo he comentado, Podéis encontrar un poco más de información sobre la herramienta en el blog de Chema Lanzo, en Un informático en el lado del mal, publiqué un artículo sobre la herramienta, concretamente era de la versión anterior, pero los modos se han mantenido, así que podéis, se han hecho cambios significativos, pero que al final es lo mismo, ¿vale? Podéis echarle un vistazo si queréis y leerla y pues encontrar un poco más de información sobre la herramienta, ¿vale? Instalación, la instalación de la herramienta, como veis, es muy sencilla, no tiene ningún misterio, básicamente el primer paso sería clonar el repositorio, entrar a la carpeta, darle permisos al script de instalación y ejecutar el script de instalación, ¿vale? El script de instalación lo hace ya automáticamente todo solo, si tenéis ya instalado algún componente que hace falta, no lo instalará, y nada, ¿vale? Instalará los diferentes lenguajes de programación, como Go o Python que hacen falta, instalará las dependencias que hagan falta y luego se creará en la carpeta Home una carpeta que se llama Tools y dentro de ella se clonarán todos los repositorios de diferentes herramientas que hagan falta. Importante no modificar ni el nombre de la carpeta Tools ni cambiarlo de sitio, ya que el script no la encontrará y pues no funcionará correctamente. En caso de que queráis mover la carpeta o cambiar el nombre de cualquier cosa, tenéis que modificar el script, que no hay ningún problema del script y podéis hacer con él lo que queráis. Pero esto a tenerlo en cuenta. De momento, el proceso de instalación funciona bien, no he conocido todavía nadie que tenga ningún error, así que no creo que tengáis problema, ¿vale? Luego, el fichero de configuración. Como veis, hay tres cosas fundamentales a configurar antes de lanzar la herramienta. Vamos a empezar primero por el medio, ¿vale? El fichero de configuración que incluye el repositorio. En este fichero de configuración tenemos diferentes variables que tendremos que rellenar antes de poder lanzar el script, ¿vale? Tenemos alguna variable que define, por ejemplo, los códigos de respuesta HTTP que no queremos que nos devuelva DIRSEARCH, ¿vale? Ahí totalmente configurable. Pues si no queréis que os devuelva 404, lo ponéis. Si no queréis que os devuelva 500, lo 302, lo ponéis. No hay ningún problema, ¿vale? Importante aquí, hay que rellenar primero el diccionario DNS, que sirve a la hora de realizar una numeración de subdominios. Y luego el diccionario a la hora de utilizar DIRSEARCH, ¿vale? Para búsqueda de directorios y ficheros también hay que poner la ruta. Es muy sencillo. Luego tenemos una variable para el BULP Collaborator. Simplemente, si no sabéis lo que estoy hablando, la herramienta BULP SWEET tiene una opción que es BULP Collaborator que nos da una dirección que es la que tenemos que utilizar si queremos descubrir alguna vulnerabilidad SSR. Luego tiene un par de parámetros más configurables la herramienta que entrais al fichero y os lo ponéis a vuestro gusto, ¿vale? No tiene mucha pérdida. Luego, herramientas que implementa que hay configurado. El primero, Subfinder, ¿vale? Como veis ahí, hay que modificar el fichero que aparece en pantalla donde aparecen los diferentes servicios que utiliza Subfinder para realizar la búsqueda de subdominios, ¿vale? No sé, por ejemplo, está Shodan, Sendix, etcétera, ¿vale? Simplemente lo que tendréis que hacer es registrar en estos servicios, obtener el API Key y ponerlo en el fichero de configuración. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros, sin haber configurado el fichero, lanzamos Subfinder, lo que obtendremos serán igual un cuarto de los subdominios que podríamos obtener si tenemos todos los servicios configurados, ¿vale? Entonces es importante, pues, echarle tiempo registrándonos en los servicios y poniéndolos a la búsqueda para que Subfinder nos devuelva el máximo número de subdominios posibles. Si ya estáis familiarizados con el mundo del buponte, esto es muy importante porque muchos subdominios están descuidados y contienen bastantes vulnerabilidades. Luego, si queremos que nos lleguen notificaciones, ¿vale? La herramienta está configurada para que podamos usar Notify y que nos lleguen notificaciones. Como he comentado antes, se puede configurar tanto para Telegram, Discord como Slack. Yo actualmente utilizo Slack, funciona muy bien y es bastante útil poder utilizar el Notify y que nos lleguen las notificaciones al mobile. Es decir, podemos dejar el script encendido buscando vulnerabilidades en cualquier dominio y nos la tomar un par de cañas y que nos vayan llegando las vulnerabilidades. Luego volvemos a casa y las reportamos. ¿Vale? Entonces, aquí es importante entrar al fichero de configuración que aparece aquí y modificarlo, ¿vale? Si queremos utilizar el lag, pues en la propia página del Notify nos sale ya una pequeña guía, ¿no? De cómo tenemos que registrarlo en Slack, el servicio, crear el canal y todo lo que hay que poner. ¿Vale? Como veis, el proceso de instalación y configuración de la herramienta es muy sencillo. Es decir, no tiene pérdida y es muy fácil. Pasamos al siguiente, los módulos. Vamos a empezar viendo, no lo hemos comentado antes, pero vamos a empezar viendo el módulo de... el módulo de reconocimiento pasivo. ¿Qué herramienta, lo que funciona, realiza? ¿Vale? Primero, realizar un pequeño juiz, esto lo conocemos todos, para ver a qué empresa o a quién pertenece el dominio, sale la información, igual no le aparece algún correo, número de teléfono, nombre, etc. ¿Vale? Esto lo conocéis todos, luego lo realizamos un NS Lookup sobre el dominio de los módulos introducidos, básicamente para buscar un poco los DNS records y ver un poco más de información. Luego ya, importante, WhatWeb. Esto sirve para que nos devuelva qué tecnología lo utiliza la página, es decir, si es un servidor Apache, un servidor Microsoft o Internet Service, si utiliza PHP, si resulta que es un CMS WordPress, etc. No devuelva casi todas las tecnologías que utiliza la página. Esto ya sí que es bastante útil, porque nos podemos hacer una idea de a qué dominio nos enfrentamos. ¿Vale? Luego, SSL Checker. Esta herramienta sirve para recolectar información sobre los certificados SSL, podemos ver la fecha de caducidad, si es SSLV3 o utilizar TLS 1.0, 1.2, etc. ¿Vale? Nos da mucha información y es bastante útil. Luego, utilizamos Aquatón para realizar una captura de pantalla. Esto es muy útil. Como he dicho, tenemos un modo Willcard que podemos lanzar y se ejecutará una enumeración de subdominios. Por tanto, el Aquatón nos va a venir muy bien porque nos devolverá una captura de pantalla de cada subdominio. Así, a simple vista podemos ver qué es lo que hay. ¿Vale? Si es un subdominio que no hay nada o si es un login o cualquier cosa. ¿Vale? Luego, para recolectar información pública utilizamos The Harvester. ¿Vale? Con The Harvester lo que obtendremos serán tanto correos como usuarios como direcciones IP o dominios. bastante útil. Nos podemos hacer una idea de todo lo que tiene publicado el dominio en Internet y, pues, básicamente, recolecta la información. Luego, tenemos la herramienta Cloud de NUM que nos sirve básicamente para buscar si con el nombre de dominio que hemos introducido existe algún cloud, es decir, algún Amazon Web Service, Amazon Azure, etc. ¿Vale? Ya sabéis que los buckets de Amazon suelen tener bastantes fallos a la hora de configuración y muchos están expuestos por lo tanto esta herramienta es bastante útil para poder descubrir alguno. Luego, finalmente, en el módulo pasivo tenemos la herramienta de Dorker como dice el nombre básicamente es para buscar Dorks en GitHub sobre que tengan el nombre del dominio. Esto es muy útil seguro que conocéis muchas historias de gente que ha reportado leaks del GitHub que tenían empresas con códigos de cadena de base de datos usuarios y contraseñas etc. ¿Vale? Muy útil. Como veis lo que es el módulo de reconocimiento pasivo está bastante completo y tiene bastantes herramientas y yo creo que tiene las herramientas correspondientes no creo que sobre ninguna ni que falte ninguna así que es verdad que por su tiempo pues igual termino por quitar alguna o añadir alguna ¿Vale? Como les he dicho está en constante evolución Luego en el módulo activo aquí ya tenemos menos herramientas pero cumple con su función correctamente ¿Vale? La primera que vemos se llama Robo de Scraper que es otra herramienta mía ¿Vale? La podéis encontrar en mi GitHub si buscáis un usuario sale al repositorio de la herramienta y nada básicamente es una herramienta que lo que hace es detectar si en el dominio introducido existe el fichero robots.txt y visitar cada uno de los directorios que muestra el txt nos devuelve el código de respuesta esto es bastante útil para no tener que ir probando uno a uno porque como todos sabemos algunos dominios entrar al fichero robots.txt nos sale una lista muy larga de ficheros bastante interesante ¿no? Entonces para no ir probando uno a uno con esta herramienta lo podemos hacer fácil de obtener el código de respuesta luego tenemos la herramienta de search que la conocemos todos está instalada por defecto en Kali Linux y básicamente sirve para poder hacer una talla de fuerza producta a directorios y ficheros esto combinado con un buen diccionario podemos obtener resultados muy interesantes y aquí van la mayoría de los de los bugs que he podido reportar yo en BookBounty y que han dado muchos resultados porque por desgracia a la hora de desarrollar la aplicación y todo eso se quedan muchos ficheros por ahí por el aire que suelen tener información sensible y finalmente tenemos MAP que también lo conocemos ya todos que básicamente sirve para realizar un escaneo de puestos y servicios muy útil podemos ver cualquier servidor web que no esté a simple vista o cualquier servicio que no esté a simple vista activado podemos ver la versión que tiene y intentar buscar alguna buena realidad o spray conocido tampoco vengo a explicar aquí en MAP ya lo conocemos todo esto sería el módulo activo como veis bastante fácil y nada pasamos al siguiente que ya es el último que es de las vulnerabilidades que esto ya tiene una hechicha como veis pues tiene diversas herramientas y nada empezamos por el primero por la izquierda que se llama la herramienta SH Check sirve para comprobar las cabeceras del dominio pues nos devuelve si falta el X Frame Option si falta el XS Protection etc bastante útil para hacernos una idea de que nivel de protección tiene el dominio luego tenemos la herramienta MilesPuff que nos devuelve si el dominio tiene habilitado por ejemplo el registro SPF o el de Mark vale así nos podemos hacer una idea de si es vulnerable al MilesPuffin este tipo de vulnerabilidades no se suelen reportar en los programas de BookBounty porque la mayoría lo tienen en la lista de cosas que no quieren que les reportes pero hay otras que sí que se dejan reportar y por desgracia esto es un fallo bastante extendido es decir muchas organizaciones y compañías no tienen habilitados estos registros y se puede hacer en MilesPuffin luego tenemos la herramienta SubYar que supongo que suena tan bien sirve para comprobar si es vulnerable a un subdomain takeover del dominio vale esto hay una guía extensa en GitHub que creo que se llama Can I Takeover XYZ que ahí podéis ver toda la lista de servicios que puedan ser vulnerables a subdomain takeover bastante interesante y nada pues con esta herramienta lo podemos comprobar luego tenemos la herramienta Corsi que como podéis ver ahí sirve para el cross origin resource sharing comprobar si tiene alguna misconfiguration vale esto también es un fallo bastante común y que muchas organizaciones sí que lo permiten reportar y pasamos a la siguiente que en este caso es la XDSRF proof vale esto básicamente sirve para comprobar si el dominio tiene directorios que sean vulnerables es decir esta herramienta en el escribir está configurado del modo que realice un crawl es decir que busque por ejemplo barra login barra resepar todos estos estos directorios que son interesantes que puedan ser vulnerables al CSRF y luego lo comprobar si son vulnerables esta herramienta muy útil vale luego vamos al medio arriba tenemos ya una combinación de distintas herramientas para buscar OpenRedirect y os explico cada una vale GAU básicamente es una herramienta que recolecta en points del dominio de diversas fuentes como WMAP Machine y ahora de memoria no me salgo las otras pero utiliza bastantes nos devuelve una lista de pues del dominio luego con la herramienta GF que sirve para comparar patrones es decir si a mi me han devuelto un endpoint así y resulta que tiene el parámetro Page vale pues con la herramienta GF y poniéndolo la lista de patrones que queremos utilizar pues esa URL se me queda guardada luego con QS Replace pues lo que os estaba comentando si tenemos el parámetro Page en la URL pues podemos sustituir el contenido de dentro del parámetro por el que nosotros queramos que en este caso será algún payload para comprobar ser vulnerable a OpenRedirect el script cuenta con varios payload si entráis y ejecutáis la herramienta lo podréis ver y luego una vez tenemos ya la dirección URL con el parámetro cambiado con nuestro payload para OpenRedirect falta lanzarlo entonces utilizamos HTTPX para lanzar la petición y ver qué código de respuesta obtenemos si obtenemos un 404 pues obviamente no es vulnerable pero si obtenemos un 302 podría ser que sea vulnerable a OpenRedirect vale luego pasamos a la de abajo que es lo mismo vale básicamente la misma combinación que en este caso sirve bueno tenemos en este caso ya la herramienta FinDomain que sirve para encontrar dominios y subdominios y aquí ya lo que podemos comprobar es si el dominio o subdominios de encontrar son vulnerables a ServerSide RequestForge vale la misma la misma función de antes vale con FinDomain y Go lo que hacemos es encontrar una lista de URLs con varios endpoints con QSR Play reemplazamos bueno aquí se me ha olvidado poner una herramienta que es GF que no aparece vale que con GF lo que he comentado miramos los patrones y si coincide con algún parámetro se cambia el contenido en este caso se cambiara por el link que hemos puesto en el fichero de configuración del Bulk Collaborator vale si no utilizar el Bulk Collaborator hay otras opciones por internet vale para poder comprobar si si es vulnerable a este tipo de vulnerabilidad y nada y se lanza el HTTPX para ver el código de respuesta que nos devuelve y así hacemos una idea de si ha podido funcionar o no para comprobar esta vulnerabilidad tenemos que tener abierto el Bursuit y ir viendo si nos aparece algún registro vale supongo que muchos conocen como funciona esto luego vamos a la columna derecha tenemos un poco una combinación con GAU y Secret Finder vale para coleccionar un poco todas las direcciones URL que contienen los ficheros Javascript analizar estos ficheros Javascript con Secret Finder y intentar encontrar secretos que son secretos en Javascript API CASE algún usuario y contraseña que estén por el código Javascript etc yo creo que una de las cosas más importantes a la hora del GOOPON T es centrarnos en en esto en el código Javascript voy un poco rápido ya que nos quedan 5 minutos vale para crosshair de scripting tenemos GAU GF y DALFOX vale el DALFOX lo hemos visto antes y luego tenemos el DALFOX que ahora lo veremos en la demo que es una herramienta para encontrar crosshair de scripting lo mismo para SQL Injection y finalmente tenemos NUCLEIT que si no la conocéis es una herramienta muy conocida que utiliza templates que está constantemente la gente enviando nuevos templates para buscar una realidad vale bueno me faltaba el módulo de Massive Record aquí básicamente es lo que os he comentado antes utilizamos su PINDER para realizar una enumeración de subdominio en HTTPX para ver que subdominio están vivos y luego NUCLEIT para la búsqueda de vulnerabilidades todo esto se configura para que se ejecute cada X tiempo como habéis visto antes vale entonces ahora os enseño una pequeña demo a ver vale nada aquí tengo ya preparado un poco voy a hacer así para que se vea tengo preparado ya para lanzar el script sobre el dominio que os he comentado de 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 Acunetics y nada vale voy a ir viendo como veis son las herramientas que os he comentado antes primero realizamos bueno primero aparece aquí la dirección de un URL del dominio que me lo he introducido la dirección IP comprobamos primero las cabeceras como veis pues la cabecera que es frame último no está etcétera etcétera luego comprobamos si es vulnerable a MySpuffing como veis no tiene registro SPF ni demás entonces es vulnerable a MySpuffing Subdomain como veis no es vulnerable pasamos la herramienta para Cores tampoco es vulnerable vale para OpenRedirect ha encontrado estos estos tres endpoints vale como veis el patrón de los OpenRedirect que hay por ejemplo unos files lo ha detectado y lo tenemos aquí entonces que es lo que se hace a partir de aquí se introduce el pilot que nosotros queremos para para ver si es vulnerable como veis por defecto en el script ya hay varios pilots vale como veis ninguno ha devuelto 302 entonces no es vulnerable para SSRF lo mismo vale va cogiendo los diferentes parámetros que coinciden con los patrones introduce el Lindelbooth Collaborator y concreva si es vulnerable perdona por el scroll luego SecretoLen código javascript como veis aquí nos dice que nos ha guardado los resultados en esta ruta que es la ruta dentro del proyecto Magic Recon si entramos ahí a ese fichero podremos ver cómo está cómo están los resultados encontrados si ha encontrado algo a veces no hay nada vale luego el cross-site scripting como he comentado obtenemos una serie de urls utilizando gao más gf y los patrones y nada aquí como veis pues mira hemos encontrado un cross-site scripting de tipo de tipo y nada y aquí encima nos pone la POC es decir si nosotros introducimos esto en el navegador pues nos saltará el cross-site scripting esta herramienta es muy buena vale a ver he utilizado este laboratorio porque sé que el cross-site scripting por ejemplo y las cabezas de editar sí que salían varias pero que lo veáis pero este laboratorio está hecho para probarlo manualmente es decir con esta herramienta no pues redirects srf y todo eso no vamos a encontrar nada en proyecto de bupontilla puede que sí vale y nada y como veis esta herramienta sigo buscando ahora comprobamos en este caso la de cross-site request y poco más luego de esto se ejecutaría la de SQL Injection que conocemos todo SQL Map y poco más y voy a ir despidiéndome ya que se han cumplido los 30 minutos de de la charla y bueno nada ha sido un placer espero que os haya gustado os haya llamado la atención la herramienta como os he dicho yo he obtenido grandes beneficios en el mundo de Google y utilizándola espero que vosotros también y nada y comentaros que en el repositorio tenéis una pestaña de ISUES que puede reportar cualquier fallo posible mejora que veáis que sería correcta hacerle la herramienta y nada y poco a poco voy a ir mejorándola y añadiendo las nuevas cosas os dejo aquí de nuevo la presentación como he dicho ha sido un placer tener aquí mis redes sociales por si queréis contactar conmigo y nada y feliz caza de bujo un saludo